Procuro olvidarte Y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido No vivir así perdido No vivir así perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada Lo que haría porque estuvieras tú Porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así Por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así perdido Lo que haría por no sentirme así perdido Lo que haría por no sentirme así perdido Porque siguieras túbarás tú Lo que haría por no sentirme así perdido Lo que haría por no sentirme así perdido Lo que haría por no sentirme así me demelectetted